De la fe en lo que no se ve. San Agustín. En la vida social, también se creen muchas cosas sin ser vistas. La buena voluntad del amigo no se ve, pero se cree en ella. Sin alguna fe, ni siquiera podemos tener certeza del afecto del amigo probado. Piensan algunos que la religión cristiana es más digna de burla que de adhesión, porque no presenta ante nuestros ojos lo que podemos ver, sino que nos manda creer lo que no vemos. Para refutar a los que presumen que se conducen sabiamente negándose a creer lo que no ven, les demostramos que es preciso creer muchas cosas sin verlas, aunque no podamos mostrar ante sus ojos corporales las verdades divinas que creemos. En primer lugar, a esos insensatos, tan esclavos de los ojos del cuerpo que llegan a persuadirse que no deben creer lo que no ven, hemos de advertirles que ellos mismos creen y conocen muchas cosas que no se pueden percibir con aquellos sentidos. Son innumerables las que existen en nuestra alma, que es por naturaleza invisible. Por ejemplo, que hay más sencillo, más claro, más cierto que el acto de creer o de conocer que creemos o que no creemos alguna cosa, aunque estos actos estén muy lejos del alcance de la visión corporal. ¿Qué razón hay para negarse a creer lo que no vemos con los ojos del cuerpo, cuando, sin duda alguna, vemos que creemos o que no creemos, y estos actos no se pueden percibir con los sentidos corporales? Pero dicen, lo que está en el alma, podemos conocerlo con la facultad interior del alma, y. No necesitamos los ojos del cuerpo, pero lo que nos mandáis creer, ni lo presentáis al exterior para que lo veamos con los ojos corporales ni está dentro en nuestra alma para que podamos verlo con el entendimiento. Dicen estas cosas como si a algunos se le mandara creer lo que ya tiene ante los ojos. Es preciso creer algunas cosas temporales que no vemos, para que seamos dignos de ver las eternas que creemos. Y tú, que no quieres creer más que lo que ves, escucha un, momento, ves los objetos presentes con los ojos del cuerpo, ves tus pensamientos y afectos con los ojos del alma. Ahora dime, por favor, cómo ves el afecto de tu amigo. ¿Por qué el afecto no puede verse con los ojos corporales? Ves, por ventura, con los ojos del alma lo que pasa en el alma de otro. Y, si no lo ves, cómo corresponderás a los sentimientos amistosos, cuando no crees lo que no puedes ver. Replicarás, tal vez, que ves el afecto del amigo en sus obras. Verás, en efecto, las obras de tu amigo, oirás sus palabras, pero habrás de creer en su afecto, porque éste ni se puede ver ni oír, ya que no es un color o una figura que entre por los ojos, ni un sonido o una canción que penetre por los oídos, ni una afección interior que se manifieste a la conciencia. Sólo te resta creer lo que no puedes ver, ni oír, ni conocer por el testimonio de la conciencia, para que no quedes aislado en la vida sin el consuelo de la amistad, o el afecto de tu amigo que des injusta correspondencia. ¿Dónde está tu propósito de no creer más que lo que vieres exteriormente con los ojos del cuerpo o interiormente con los ojos del alma? Ya ves que tu afecto te mueve a creer en el afecto no tuyo, y a donde no pueden llegar ni tu vista ni tu entendimiento, llega tu fe. Con los ojos del cuerpo ves el rostro de tu amigo, y con los ojos del alma ves tu propia fidelidad, pero la fidelidad del amigo no puedes amarla si no tienes también la fe que te incline a creer lo que en él no ves, aunque el hombre puede engañar mintiendo amor y ocultando su mala intención. Y, si no intenta hacer daño, finge la caridad, que no tiene, para conseguir de ti algún beneficio. Pero dices que, si crees al amigo, aunque no puedes ver su corazón, es porque lo probaste en tu desgracia y conociste su fidelidad cuando no te abandonó en los momentos de peligro. ¿Te imaginas, por ventura, que hemos de anhelar nuestra desgracia para probar el amor de los amigos? Ninguno podría gustar la dulzura de la amistad si no gustara antes la amargura de la adversidad, ni gozaría el placer del verdadero amor quien no sufriera el tormento de la angustia y del dolor. La felicidad de tener buenos amigos, porque no ha de ser más bien temida que deseada, si no se puede conseguir sin la propia desgracia. Y, sin embargo, es muy cierto que también en la prosperidad se puede tener un buen amigo, aunque su amor se prueba más fácilmente en la adversidad. Si de la sociedad humana desaparece la fe, vendrá una confusión espantosa. En efecto, si no creyeras, no te expondrías al peligro para probar la amistad. Y, por tanto, cuando así lo haces, ya crees antes de la prueba. En verdad, si no debemos creer lo que vemos, como creemos en la fidelidad de los amigos sin tenerla comprobada. Y cuando llegamos a probarla en la adversidad, aún entonces es más bien creída que vista. Si no es tanta la fe que, no sin razón, nos imaginamos ver con sus ojos lo que creemos. Debemos creer, porque no podemos ver. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces Quien no ve la gran perturbación, la confusión espantosa que vendrá si de la sociedad humana desaparece la fe. Siendo invisible el amor, como se amarán mutuamente los hombres, si nadie cree lo que no ve. Desaparecerá la amistad, porque se funda en el amor recíproco. ¿Qué testimonio de amor recibirá un hombre de otro si no creer que se lo puede dar? Destruida la amistad, no podrán conservarse en el alma los lazos del matrimonio, del parentesco y de la afinidad, porque también en estos hay relación amistosa. Y así, ni el esposo amará a la esposa, ni ésta al esposo, si no creen en el amor recíproco porque no se puede ver. Ni desearán tener hijos, cuando no creen que mutuamente se los han de dar. Si éstos nacen y se desarrollan, tampoco amarán a sus padres, pues, siendo invisible el amor, no verán el que para ellos abraza los paternos corazones, si creerlos que no se ve este meridad reprensible y no fe digna de alabanza. ¿Qué diré de las otras relaciones de hermanos, hermanas, yernos y suegros, y demás consanguíneos y afines, si el amor de los padres a sus hijos y de los hijos a sus padres es incierto y la intención sospechosa, cuando no se quieren mutuamente? Y no lo hacen estimando que no tienen obligación, pues no creen en el amor del otro porque no lo ven. No creer que somos amados, porque no vemos el amor, ni corresponder al afecto con el afecto, porque no pensamos que nos lo debemos recíprocamente, es una precaución más molesta que ingeniosa. Si no creemos lo que no vemos, si no admitimos la buena voluntad de los otros porque no puede llegar hasta ella nuestra mirada, de tal manera se perturban las relaciones entre los hombres, que es imposible la vida social. No quiero hablar del gran número de hechos que nuestros adversarios, los que nos reprenden porque creemos lo que no vemos, creen ellos también por el rumor público y por la historia, o referentes a los lugares donde nunca estuvieron. Y no digan, no creemos porque no vimos. Pues si lo dicen, se ven obligados a confesa que no saben con certeza quiénes son sus padres. Ya que, no conservando recuerdo alguno de aquel tiempo, creyeron sin vacilación a los que se lo afirmaron, aunque no se lo pudieran demostrar por tratarse de un hecho ya pasado. De otra manera, al querer evitar la temeridad de creer lo que no vemos, incurriríamos necesariamente en el pecado de infidelidad a los propios padres. Motivos para creer. Cumplimiento de las profecías relativas a la Iglesia. Si no es posible que subsista, por falta de concordia, la sociedad humana, cuando rehusamos creer lo que no vemos, con cuánta mayor razón hemos de dar fe a las verdades divinas que no vemos, pues, si se niega, no se profana la amistad de los hombres, sino la religión sublime, para caer en la eterna desventura. Pero dirás, aunque no veo el afecto del amigo, puedo tener pruebas de su existencia. Vosotros, en cambio, sin prueba alguna nos mandáis creer lo que no vemos. Ya es algo que me concedas que hay motivos para creer algunas verdades aunque no se vean. ¿Por qué así queda bien sentada esta afirmación, no todo lo que no se ve debe no ser creído? Y rechazada en absoluto esta otra, no debemos creer lo que no vemos. Muchos se equivocan los que piensan que sin pruebas suficientes creemos en Cristo que prueba más evidente que el cumplimiento de las profecías. Por tanto, los que pensáis que no hay motivo alguno para creer de Cristo lo que no vistéis, considerad lo que estáis viendo. La misma Iglesia con voz maternal os habla, yo, a quien admiráis extendida por todo el mundo y dando frutos copiosos de santidad, no siempre existí como ahora me estáis viendo. Pero escrito está, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Cuando Dios bendecía a Abraham, era yo la prometida, pues con la bendición de Cristo me propago entre todas las gentes. La serie de generaciones de testimonio de Cristo, descendiente de Abraham. Lo probaré en pocas palabras, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendró doce hijos, y de estos procede el pueblo de Israel. Pues Jacob fue llamado Israel. Entre los doce hijos se cuenta Judá, del que tomaron su nombre los judíos, y de estos nació la Virgen María, que dio a luz a Cristo. Veis con asombro como en Cristo, esto es, en la descendencia de Abraham, son bendecidas todas las naciones. Y aún teméis creer en él, cuando lo que debisteis temer, en realidad, es vuestra falta de fe. Ponéis en duda o negáis el parto de la Virgen, cuando más bien debéis creer que así convenía que naciera el hombre Dios. Sabed que fue anunciado por el profeta, he aquí que una Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre en Manuel, que, traducido, quiere decir Dios con nosotros. No podéis dudar que da a luz la Virgen, si queréis creer que nace Dios, que, sin dejar el gobierno del mundo, viene a nosotros en carne humana, que hace a su madre fecunda sin quitarle la integridad virginal. Así debía nacer el que, siendo eternamente Dios, se hizo hombre para ser nuestro Dios. Por eso, hablando de él, dice el profeta, tu trono, oh Dios, es por los siglos eternos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaras la justicia y aborreces la iniquidad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría más que a tus compañeros. Con esta unción espiritual, Dios ungió a Dios, o sea, el Padre al Hijo. De aquí sabemos que el nombre de Cristo viene de Crisma, que significa unción. Yo soy la Iglesia, de la que se le habla en el mismo Salmo y se anuncia como un hecho que había de venir, estará la reina a tu derecha, vestida de oro, rodeada de variedad, es decir, en el templo de la sabiduría, adornada con variedad de lenguas. Allí se me dice, oye, hija, mira, aplica tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, porque el Rey se prendó de tu hermosura, pues él es el Señor Dios tuyo, y las hijas de tiro vendrán con dones para adorarle, los ricos del pueblo solicitarán tu favor. Toda la gloria de la hija del Rey viene de dentro, sus vestidos son brocado de oro y variedad de colores. Detrás de ella, las vírgenes son introducidas al Rey, sus amigas o son presentadas, vendrán con júbilo y con alegría, serán introducidas en el Real Palacio. A tus padres sucederán tus hijos, los constituirás príncipes por toda la tierra. Recordarán tu nombre de una en otra generación. Por esto los pueblos te alabarán eternamente. Si no veis a esta reina acompañada de su real descendencia, si ella no ve cumplida la promesa que le fue hecha cuando se le dijo, oye, hija, mira, si no ha dejado ya los antiguos ritos del mundo, obedeciendo la orden, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Si no glorifica en todas partes a nuestro Señor Jesucristo, según la profecía, el Rey se prendó de tu hermosura, pues él es el Señor Dios tuyo, si no ve cómo las ciudades de los gentiles elevan súplicas a Cristo y le ofrecen dones, como fue anunciado, las hijas de tiro vendrán con dones para adorarle, si no se humilla la soberbia de los poderosos, y piden auxilio a la Iglesia, a quien fue dicho, los ricos del pueblo solicitarán tu favor, si no reconoce a la hija del Rey, a quien se ordenó decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, y si en sus santos no se renueva interiormente de día en día, aquella de quien fue dicho, toda la gloria de la hija del Rey viene de dentro. Aunque impresione a los extraños con la gloria de sus predicadores en diversidad de lenguas, como vestidos resplandecientes de oro y variedad de colores, si, después de difundir por todas partes el buen olor de sus obras, no lleva las santas vírgenes a Cristo, de quien y a quien se dice, detrás de ella, las vírgenes son introducidas al Rey, sus amigas os son presentadas, y, para que no se imagine alguno que son conducidas a una prisión, vendrán, dice, con júbilo y con alegría, serán introducidas en el Real Palacio, si no da a luz hijos, y de entre ellos venera algunos como padres y los nombra prelados en diversos lugares, según el texto, a tus padres sucederán tus hijos, los constituirás príncipes por toda la tierra, a sus oraciones se encomienda la madre que es, al mismo tiempo, señora y súbdita, y por esto se añade, recordarán tu nombre de una en otra generación, si, por la predicación de esos padres que recordaron siempre la gloria de la Santa Madre Iglesia. No se congregan en su seno tantas multitudes de creyentes que en sus propias lenguas la alaban sin cesar, conforme a la profecía, por esto los pueblos te alabarán eternamente. Lo que ahora vemos cumplido, debe movernos a creer lo que no vimos. Si todo esto no se demuestra con tanta evidencia que los adversarios, a donde quiera que vuelvan la vista, encuentren el fulgor de la luz que les obligue a confesar la verdad, decís, y tal vez con razón, que no hay motivos para creer lo que no veis. Si, por el contrario, lo que estáis viendo fue anunciado mucho antes y se ha cumplido con toda exactitud, si la verdad se os manifiesta a sí misma en los hechos, pasados y presentes, entonces, o restos de la infidelidad, para creer lo que no veis, sonrojaos ante lo que veis. Prestadme atención, os dice la Iglesia, prestadme atención, pues me veis, aún sin quererlo. Todos los fieles que había en aquel tiempo en la Judea conocieron estos hechos cuando se realizaron, que Cristo nació milagrosamente de la Virgen, que padeció, resucitó y subió a los cielos, y, además, todas sus palabras y obras divinas. Estas cosas no las visteis vosotros, y por eso os negáis a creerlas. Pero mirad, ved y considerad atentamente las que estáis viendo. No se os habla de las pasadas ni se os anuncian las futuras, se os muestran las presentes. Os parece de poca monta, o imagináis que no es un milagro, y un milagro estupendo, que todo el mundo siga a un hombre crucificado. No visteis lo que fue vaticinado y cumplido sobre el nacimiento de Cristo según la carne, he aquí que una Virgen concebirá y parirá un hijo, pero veis cumplida la promesa que hizo Dios Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. No visteis los milagros de Cristo que la profecía anuncia con estas palabras, venid y ved las obras del Señor, los prodigios que ha dejado sobre la tierra, pero veis lo que fue vaticinado, dijome el Señor, tú eres mi hijo, hoy te engendré yo. Pídeme y haré de las gentes tu heredad, te daré en posesión los confines de la tierra. No visteis lo que fue anunciado y cumplido referente a la pasión de Cristo, han taladrado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, y ellos me miran, me contemplan, se han repartido mis vestiduras y echan suerte acerca de mi túnica, pero veis lo que en el mismo salmo fue anunciado y ahora aparece cumplido, se acordarán del Señor y se convertirán a él todos los confines de la tierra, y le adorarán todas las familias de las gentes, porque del Señor es el reino, y él dominará a las naciones. No visteis la profecía, que se cumplió, acerca de la resurrección de Cristo, pero hablando en nombre de él, el salmista dice primeramente del traidor y de los perseguidores, salían fuera y hablaban reunidos, murmuraban contra mí todos mis contrarios, contra mí pensaban mal, en mi daño dijeron palabras injustas. Y para demostrarles que nada conseguirían dando muerte al que había de resucitar, añadió estas palabras, por ventura el que duerme no volverá a levantarse. Y un poco después, en el mismo salmo, anunció del traidor lo que también está escrito en el Evangelio, el que comía mi pan, alzó contra mí su calcañal, es decir, me pisoteó. E inmediatamente añadió, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí, haz que me levante, y les daré su merecido. Esto se ha cumplido, durmió Cristo y despertó, es decir, resucitó, él es quien, en otro salmo, por boca del mismo profeta, dijo, hijo, acósteme y me dormí, y me levanté porque el Señor me sustentaba. No visteis esto, ciertamente, pero veis su iglesia, de la que también se ha cumplido lo anunciado, Señor Dios mío, a ti vendrán los pueblos desde los últimos confines de la tierra y dirán, verdaderamente nuestros padres adoraron dioses falsos, vanidad sin provecho alguno. Esto, ciertamente lo veis, queráis o no. Y aunque os imaginéis que a ello que hubo algún provecho en el culto de los dioses falsos, sin embargo, a innumerables pueblos gentiles que habían abandonado, derribado o destruido esas estatuas inútiles, les oísteis decir, verdaderamente nuestros padres adoraron dioses falsos, vanidad sin provecho alguno, si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses. Y no se os ocurra pensar que estos pueblos han de venir a Dios en un lugar divino determinado, porque se ha dicho, a ti vendrán los pueblos desde los últimos confines de la tierra. Entended, si podéis, que al Dios de los cristianos, que es el Dios altísimo y verdadero, no vienen los pueblos gentiles caminando, sino creyendo. Esto mismo anunció otro profeta, el Señor será terrible contra ellos y destruirá a todos los dioses de la tierra, y todos, cada uno desde su lugar, y todas las islas de las gentes le adorarán. Lo que uno dice, a ti vendrán todos los pueblos, el otro lo expresa de esta manera, cada uno desde su lugar le adorarán. Vendrán, por consiguiente, a él sin salir de su lugar, porque, creyendo en él, lo hallarán en su propio corazón. ¿No visteis lo que fue anunciado y cumplido acerca de la ascensión de Cristo, álzate, oh Dios, sobre los cielos, pero veis lo que añade el profeta, y brille tu gloria por toda la tierra? ¿No visteis todos aquellos hechos ya pasados referentes a Cristo, pero estos que están presentes en su iglesia no podéis negarlos? ¿Os demostramos la predicción de aquellos y de estos, pero no podemos demostraras el cumplimiento de todos, porque es imposible presentar de nuevo ante la vista el pasado? La visión del presente es motivo de la fe en el pasado y en el porvenir. Pero así como por las pruebas que se ven creemos en los sentimientos amistosos sin ser vistos, de la misma manera, la Iglesia, que ahora vemos, es índice del pasado y anticipo y anuncio del porvenir, que no se ve, pero se muestra en las mismas Escrituras, en que ella es anunciada. En el instante de la predicción, nada era visible, ni el pasado, que ya no se puede ver, ni el presente, que no todo es visible. Cuando comenzaron a realizarse estas cosas, desde las ya pasadas hasta las presentes, todas las profecías relativas a Cristo y a su Iglesia se han ido cumpliendo en serie ordenada. A esta serie pertenecen, el juicio final, la resurrección de los muertos, la eterna condenación de los malos con el diablo y la eterna gloria de los buenos con Cristo. Todas estas cosas fueron igualmente anunciadas y han de realizarse. ¿Por qué no hemos de creer las cosas pasadas y futuras que no vemos, teniendo la prueba de unas y otras en las presentes que vemos, y leyendo o oyendo leer en los libros proféticos que las pasadas, las presentes y las futuras fueron todas anunciadas antes que sucedieran? A no ser que los infieles sospechen que las escribieron los cristianos para dar mayor autoridad a las que ya creían, suponiendo las prometidas antes de realizarse. Los libros de los judíos prueban nuestra fe. ¿Por qué no ha sido exterminada la secta de los judíos? Si tienen esta sospecha, examinen detenidamente los libros de los judíos, nuestros enemigos. Lean allí todas estas cosas de que hemos hablado, anunciadas de Cristo, en quien creemos, y de su iglesia, que vemos desde los primeros trabajos en la propagación de la fe, hasta la eterna bienaventuranza del reino de los cielos. Cuando leen, no les sorprenda que los poseedores de esos libros, cegados por el odio, no entiendan estas cosas. Pues esta falta de inteligencia ya fue anunciada por los profetas, y debía cumplirse, como todas las demás profecías, para que los judíos, por secretos motivos de la divina justicia, reciban el castigo merecido por sus culpas. Aquel que crucificaron, y a quien dieron hiel y vinagre, aunque estando pendiente del madero, por amor de los que había de sacar de las tinieblas a la luz, dijo al Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, sin embargo, a causa de los otros que, por secretos juicios divinos, había de abandonar, anunció mucho antes por boca del profeta, echaron hiel en mi alimento, y cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre, seales su mesa un lazo y su prosperidad un tropiezo, apáguese la luz de sus ojos para que no vean, y sus lomos estén siempre vacilantes. Con los ojos sin luz van por todas partes, nevando consigo las pruebas luminosas de nuestra causa, para que con ellas ésta sea probada y ellos, reprobados. Este pueblo judío no fue exterminado, sino dispersado por todo el mundo, para que, llevando consigo las profecías de la gracia que hemos recibido, nos sirva en todas partes para convencer más fácilmente a los infieles. Esto mismo que voy diciendo ha sido anunciado por el profeta, no los mates, porque no se olviden de tu ley, dispersales con tu fortaleza. No fueron muertos porque no olvidaron lo que habían leído o habían oído leer en las sagradas escrituras. Si, aunque no entienden esos libros santos, los hubieran olvidado completamente, habrían perecido con los ritos judaicos. Porque si los judíos no conocieran la ley y los profetas, para nada nos servirían. Por eso no fueron muertos, sino dispersados, para que sus recuerdos no sean útiles, aunque ellos no tengan la fe que salva. En sus corazones son nuestros adversarios, y en sus escrituras nuestros servidores y testigos. Maravillosa conversión del mundo a la fe de Cristo. Aunque no existieran profecías acerca de Cristo y de su Iglesia, ¿quién dejaría de creer que brilló de improviso para el género humano una divina claridad, cuando vemos los falsos dioses abandonados, sus imágenes destrozadas, sus templos destruidos o destinados a fines diversos, tantos ritos supersticiosos, profundamente arraigados en las costumbres populares, abolidos, y que todos invocan a un solo Dios verdadero. Y esto lo realizó un hombre por los hombres insultado, detenido, maniatado, azotado, despojado, cubierto de oprobios, crucificado, muerto. Eligió, para continuar su obra, unos discípulos humildes e ignorantes, pescadores y publicanos, que predicaron la resurrección del Maestro y su gloriosa ascensión, de la que ellos, según propia declaración, fueron testigos oculares, y, llenos del Espíritu Santo, anunciaron este Evangelio en lenguas que no habían aprendido. Algunos de los que oyeron la buena nueva, creyeron, otros se negaron a creer y se opusieron ferozmente a los predicadores y a los fieles, que lucharon por la verdad hasta la muerte, no haciendo mal, sino padeciéndolo con resignación, y vencieron, no matando, sino muriendo. Así se convirtió el mundo, así entró el Evangelio en el corazón de los mortales, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sabios e ignorantes, prudentes y necios, fuertes y débiles, nobles y plebeyos, grandes y pequeños, y de tal manera se propagó la Iglesia por todas las naciones, que no hay secta perversa contraria a la fe católica, ni error tan enemigo de la verdad cristiana, que no usurpe y quiera gloriarse del nombre de Cristo. Por cierto que no le sería permitido manifestarse en el mundo si la contradicción no sirviera también para probar la verdadera doctrina. Aunque nada de esto hubiera sido anunciado por los profetas, ¿cómo hubiera podido un hombre crucificado realizar tan grandes cosas si no fuera un Dios encarnado? Mas habiendo tenido este gran misterio de amor sus bates y predicadores, que por inspiración divina lo anunciaron, y habiéndose cumplido con absoluta fidelidad, ¿quién estará tan privado de la razón que diga que los apóstoles mintieron, predicando que Cristo ha venido como lo anunciaron los profetas, que no callaron la verdad de los hechos futuros referentes a los mismos apóstoles? De estos habían dicho, no hay idioma ni lenguaje en el que no se oiga su voz, su pregón resonó en toda la tierra, y sus palabras llegaron hasta los confines del universo. Esto, ciertamente, lo vemos cumplido en el mundo, aunque no conocimos en carne a Cristo. ¿Quién, pues, que no padezca increíble ceguera intelectual o que no esté endurecido con increíble obstinación, rehusará dar fe a las sagradas Escrituras, que anunciaron la conversión de todo el mundo a la fe de Cristo? Exhortación a permanecer constantes en la fe. Fortalezcase y aumente en vosotros, queridos míos, esta fe que ya tenéis o que acabáis de recibir. Como se cumplieron las cosas temporales mucho antes anunciadas, se cumplirán también las eternas prometidas. No os dejéis seducir ni por los supersticiosos paganos, ni por los pérfidos judíos, ni por los falaces herejes, ni tampoco, dentro de la Iglesia, por los malos cristianos, enemigos tanto más peligrosos cuanto más interiores. Y, para que no vacilasen los débiles, no guardó silencio el profeta divino. Y así, en el cantar de los cantares, hablando el esposo a la esposa, o sea, Cristo a la Iglesia, le dice, como el lirio entre espinas, así mi amada entre las hijas. No dijo entre las extrañas, sino entre las hijas. Quien tenga oídos para oír, oiga, y mientras la red que fue echada al mar y recoge toda clase de peces, como dice el Santo Evangelio, es sacada a la orilla, esto es, al fin del mundo, apártese de los peces malos, no con el cuerpo, sino con el corazón, no rompiendo las redes santas, sino mudando las malas costumbres. No sea que los justos, que ahora aparecen mezclados con los malos, encuentren no la vida eterna, sino el eterno castigo cuando sean separados en la orilla. Audiolibro Cortesía de la Comunidad de Audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.